La víctima tiene 10 años. Era abusada por la pareja de su madre, con la que vivía en el barrio La Capuera. El abuso sexual se venía dando desde hace tiempo, y fue en la escuela donde las maestras detectaron un cambio en el comportamiento de la niña. Ni bien comenzaron a interiorizarse de lo que podía estar causando la angustia de la pequeña, se dieron cuenta que algo muy grave estaba ocurriendo en su domicilio. Atinadamente denunciaron a la policía y la unidad especializada en violencia doméstica comenzó a trabajar en el caso, deteniendo al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia competente, junto con una serie de pruebas y testimonios que le permitieron al juez de cuarto turno establecer que ALG, de 40 años, era quien estaba abusando de su hijastra. El mismo fue procesado con prisión por un delito de atentado violento al pudor especialmente agravado. El hecho preocupa a las autoridades, sobre todo por la cantidad de casos que se han registrado en los últimos meses aquí en el departamento de Maldonado. Una vez más, resulta fundamental el trabajo de los docentes que están en contacto con las víctimas, que son quienes detectan los cambios en la conducta y a la postre permiten poner en la luz estos hechos de abuso de niños. También hay que tener en cuenta que el entorno cercano de los menores abusados, por lo general, son los últimos en enterarse. Y en algunos casos, los últimos en querer enterarse. Gracias. Gracias.